¿Qué color de ojos quieres? Tú eres el paciente, yo ni me lavo abajo Mírame acá por favor En efecto, usted no ve ni por su futuro ¿Qué color de ojos quieres? ¿Quieres negro de muerto? No tenemos esos colores disponibles Pero tengo rojo satánico ¿Te gusta? Perfecto Vamos a entrar ya a la cirugía Agregamos la anestesia Tranquilo que no va a recordar nada Como nuevos